El cambio que se quiere en Nicaragua es un proyecto a largo plazo que no comienza ni termina con el proceso electoral el próximo noviembre, dijo Alex Hernández del Movimiento 19 de Abril. El hecho de que hoy tengamos el presente proceso electoral como única alternativa para salir de este régimen es el resultado de la falta de voluntad de los actores políticos y del gran capital que durante todo este tiempo han ignorado los llamados a realizar acciones más contundentes para debilitar al dictador. La única salida pacífica son las elecciones, es cierto, pero no por eso vamos a aceptar cualquier proceso viciado. Antes de pensar en correr siquiera es una obligación moral para toda persona que pretenda optar a un cargo público el comprometerse en que lo primero por hacer es lograr la libertad de las y los presos políticos y también el conquistar las libertades primordiales que no han sido negados por años, la libertad de reunión, de movilización y de expresión. Hoy que salen de su letargo las momias políticas que despiertan cada cinco años, aunque no podemos evitar que sinvergüenzamente se postulen, si está en nuestras manos, evitar que cualquiera al que no le ha costado esta lucha se beneficie a costa del sufrimiento de los demás que han pagado con cárcel, exilio y muerte este proceso de cambio y transformación para el Nicaragua que queremos. Por eso debemos de dar lugar al relevo de actores con solvencia moral suficiente, porque ya está demostrado que no solo basta con el relevo generacional, porque el germen de los viejos vicios políticos se han manifestado en varios chavalos que tienen el juicio nublado porque lo han deslubrado, los privilegios y las promesas. Se necesita que sean los actores jóvenes que estén preparados y sobre todo organizados que se apropien de estos espacios y sobre todo necesitamos de más mujeres que estén ejerciendo el liderazgo en estos mismos espacios. Hernández afirma que los jóvenes deberán de encabezar este proceso electoral. Sí deberían de ser los jóvenes los que estén encabezando este proceso de transformación social, porque tienen que ser ellos los que impulsan hoy las reivindicaciones de derechos estudiantiles, sociales y juveniles, y sobre todo los cambios trascendentales que necesita Nicaragua, los que tienen que ser quienes impulsen la transformación que Nicaragua necesita en un futuro. Pero esto es solo en un dado caso en el que se den las condiciones pertinentes para participar en un proceso electoral. Noticias 12, Darlen Tellez.